André Latour presentó en el Alvear Palace Hotel, Glamour Rouge, una nueva tendencia de make-up para el 2010. Horacio, muchísimas gracias por habernos invitado a este magnífico desayuno y me gustaría que nos contaras en qué consistió esta presentación de André Latour. Bueno, gracias Eduardo por habernos invitado a nosotros, que hayas participado con nosotros. Bueno, estamos presentando la nueva tendencia de otoño-invierno para el maquillaje de las mujeres con dos gamas muy diferentes. Una gama que tira al rojo, la otra gama que tira al bordeaux, pero básicamente lo que se buscó es rescatar al París, ahí nos basamos, de 1930, ¿no? Del Moulin Rouge, donde las bocas se delinean mucho, la mujer aparece con mucha personalidad, aparecen los rulos, aparecen las boinas, aparece el rubor con presencia, muy sexys. Hoy vamos a poder disfrutar mucho de las mujeres porque aparecen atrevidas, desinhibidas. ¿Vos creés que el estudio que han hecho ustedes, referente al hombre, qué tipo de boca le gusta en la mujer? Bueno, una cosa es lo que mira al hombre, al hombre le gusta mirar una boca pulposa, pero al momento, digamos, del beso, prefiere que la mujer se saque el brillo. Entonces es para mirar y atrapar, digamos. Ahora, ¿vos creés que da el tiempo para poder quitar ese brillo? Bueno, depende. A veces no tenemos tiempo y terminamos con el pañuelo nosotros, pero supuestamente lo que busca es seducir. O sea, la propuesta es que la mujer sea muy seductora y que se anime, que sea trasgresora. Adaptando también al gusto de la mujer argentina, porque a veces Europa tiene propuestas que son muy difíciles de llevar, porque los colores son diferentes, ¿no? En cuanto a la moda en Europa y la moda en Argentina. Bueno, nuevamente te agradezco la invitación y muchos éxitos con ese rouge que realmente es un color fantástico. Bueno, muchas gracias Eduardo por haber venido. Gracias. Bueno, nuevamente les voy a agradecer a André Latour, a la firma, habernos invitado a este desayuno. Y usted como dueño y responsable de esta empresa, me gustaría qué opinión tiene acerca de esta presentación. La verdad que es muy lindo, el lugar es lindo, es la Belle Epoque de Argentina. Este es de parte de Buenos Aires, más parecido a París. Así que el nombre del glamour Moline Rouge es perfecto para el lugar, para el momento. Que, bueno, estamos entrando en el otoño e invierno y la mujer argentina, siempre actualizada, se va a tener, encontrándose con otra opción para poder maquillarse, para poder ser cada vez más hermosa, como es la mujer argentina en todo el mundo. La verdad que es increíble que hoy día se confunden las mamás con las hijas, porque se cuidan mucho, están siempre actualizadas y el maquillaje ayuda mucho. Y para que nosotros los hombres las admiremos muchos más. Así es, así es. Y el hombre se siente muy gratificado a ver tan joven a su esposa, su acompañante, su novia. Y, bueno, nunca pierde la juventud, ¿no es cierto? Bueno, le agradezco mucho y muchos éxitos para este nuevo producto. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista y a sus órdenes para cualquier cosa que en su actividad profesional la podemos asistir, cuente con nosotros.